Hola, te damos la bienvenida a tu portal Govco Territorial. En este tutorial aprenderás a aumentar el número de sucursales que se visualizarán dentro del pie de página. Recuerda que suministrar información a los ciudadanos sobre las sucursales facilitará su interacción con la entidad. Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión, ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador. A continuación, puedes encontrar el portal Autenticador Digital, con el cual puedes ingresar a tu sede electrónica. Debes escribir tu número de documento o correo electrónico, contraseña y haz clic en Inicia Sesión. Si no estás registrado en Autenticador Digital, haz clic en Regístrate aquí. Para aumentar el número de sucursales que se visualizarán dentro del pie de página, deberás ingresar al menú Administrador, haciendo clic en el botón Administrador, ubicado en la parte superior derecha de la página de inicio, encima del buscador. Ingresa al panel Administrador y selecciona la segunda opción Configuración de pie de página. Haz clic en el botón Nueva sucursal. Diligencia el formulario con la información de la sucursal que desees agregar. Digitando el nombre de la sucursal, dirección, horario de atención, teléfonos de contacto y correo electrónico donde los ciudadanos se puedan contactar. Para guardar los cambios, da clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Recuerda que puedes editar la información de una sucursal, ya creada, dando clic en el ícono del lápiz, o eliminarla haciendo clic en el ícono de la X. Para visualizar los cambios, dirígete al inicio de tu sitio web territorial. Ubica el pie de página en la parte inferior. Visualizarás el botón Ver todas las sucursales, el cual se habilita cuando la entidad agrega más de tres sucursales. Al dar clic en el botón Ver todas las sucursales, te dirigirá a la sección donde encontrarás todas las sucursales con las que cuenta la entidad, su nombre, datos de ubicación, teléfonos de contacto, correo electrónico y horario de atención. Hemos aprendido a aumentar el número de sucursales dentro del pie de página. Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal Gobco Territorial.